La verdad que nos sentimos desamparados por la justicia. Una justicia que vemos que, como pasa mucho en este país, está alejada de lo más débil. Y ayer fue el fiel reflejo con el banderazo y la manifestación que se hizo en todo el país en repudio de la reforma judicial que quiere implementar el gobierno nacional. Y bueno, acá en la provincia la verdad que me queda una sensación de desamparo, porque nosotros tocamos todas las puertas, hacemos recorrido todos los poderes del Estado. Y el último poder que teníamos la esperanza de que nos escuche, de que nos atienda el Poder Judicial con un fallo muy escueto donde exhorta a las partes a dialogar. Y nosotros no hubiésemos presentado un amparo si hubiésemos podido dialogar anteriormente. Si tocamos todas las puertas, nunca nos atendió nadie. Yo creo que... Y además se dio plasmado en la audiencia que tuvimos el 10 de agosto, donde quedó absolutamente demostrado que el COE y el gobierno provincial no tienen ningún tipo de planificación. Por eso nosotros les exigimos al gobernador y a las autoridades provinciales que digan cuál es el plan que tienen para la apertura de los establecimientos. Que les cuenten a la sociedad cuál es el plan que tienen, cuándo van a abrir los establecimientos gastronómicos en los patios de comida, cuándo van a abrir los hoteles de alojamientos por hora, cuándo van a abrir los hoteles de turismo, cuándo van a abrir los comedores de escuela. Porque nuestra gente está pasando hambre y el único lugar que vemos resegado es el que hace en casa. Quizás para estos dirigentes, decir que hace en casa, detrás del escritorio, cuando se ven que tienen el sueldo a fin de mes, es sencillo. Para nosotros es una situación desesperante, están atravesando nuestros trabajadores y por eso nos ponemos al frente de esta batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!